Los mejores tiempos de nuestras vidas, aquellos días en donde la bola disco era una provocación al baile, las series que nos marcaron, los hechos icónicos que nunca olvidaremos, los juegos que nos entretuvieron, la música que se convirtió en la banda sonora de nuestras vidas, esto y más en 80 años. Los jueves a las 20 y los domingos a las 14 por BTV de Cordillera Amar.